Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Mami, tú solo escribe No importa que diga la gente Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cartel Yo sé que no estamos vivos Pero voy a café De perra a medallo Ponte chimba pa' mí Y con tu 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 chimba pa' mí